LLEGUÉ AL LÍMITE DE LO QUE PUEDO AVERIGUAR CON LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN ¿QUÉ TENEMOS? MENOS DE LO QUE ESPERABA PERO LA ÚLTIMA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN DE KIOMA ESI ME CONDUJO A UN TEMA INTERESANTE LOS ESPECTROS ¿LOS ESPECTROS? QUE YO SEPA NEOMUNA NUNCA TUVO CONTACTO CON NINGÚN ESPECTRO ANTES DE QUE USTEDES LLEGARAN SABÍAMOS DE ELLOS PERO... EXACTAMENTE KIOMA ESI ESTABA INVESTIGANDO EL VÍNCULO ENTRE LA LUZ Y LA OSCURIDAD SIN ENTENDER POR COMPLETO NINGUNA DE ELLAS NUESTROS ESPECTROS SON UN ENLACE A LA LUZ DEL VIAJERO ENTONCES ¿CÓMO FUE QUE EL TESTIGO PUDO EN VARIAS OCASIONES COMUNICARSE A TRAVÉS DE ELLOS? TIENE QUE VER CON LOS... LOS IMANES? LOS CAMPOS DE ENERGÍA PARALELOS ¿VERDAD? MUY BIEN EL TESTIGO ES CAPAZ DE CREAR ENLACES EN ZONAS DE OSCURIDAD SIMILARES A LO QUE CREÓ ENTRE EL VELO Y EL VIAJERO AH ASI COMO LOS VEX PUEDEN INFILTRARSE EN EL ARCA NUBE CON SU TECNOLOGÍA ES UNA CONEXIÓN PARALELA Y CREO QUE ESTA CONEXIÓN PUEDE NO SER UNIDIRECCIONAL CREO QUE NUESTROS ESPECTROS PUEDEN USAR ESTA CONEXIÓN EN SU CONTRA USAR EL ARMA DEL ENEMIGO EN SU CONTRA ESO SUENA MUY BIEN PERO COMO... ESO... NO LO SÉ LO QUE SÍ SÉ ES QUE AUNQUE EL TESTIGO ESTÁ FUERA DE NUESTRO ALCANCE TAMBIÉN ESTÁ FUERA DEL ALCANCE DE NUESTROS ESPECTROS LO QUE SIGNIFICA QUE LO QUE SEA QUE HAYA TRAS EL PORTAL LO QUE SEA QUE HAYA DENTRO DEL VIAJERO NO LE PERMITE AL TESTIGO VER NUESTRAS ACCIONES Y NOS DIO LA OPORTUNIDAD DE HACER UN PLAN SIN QUE SE DE CUENTA EXACTAMENTE EL TESTIGO YA JUGÓ TODAS SUS CARTAS ESTE ES SU ÚLTIMO ACTO GANARÁ O PERDERÁ LO QUE NOSOTROS HAGAMOS AHORA DECIDIRÁ EL DESTINO DE TODO NO HAY PRESSION